La que decía que yo te amaba La que sentía La que cantaba Nuestra canción La que bailamos muy apretados Todo el verano Enamorados En mi regalo amor para ti Siempre amor cuando lo escuches Y recuerden que venga cerca Es mi regalo amor para ti Siempre amor cuando me vaya Quieras que vuelva La canción La que contaba nuestros secretos Como esa noche Que amé tu cuerpo Esta canción La que llorar a veces Y así Cuando decía Querido Iván Quisiera poder decirte solo chau Adiós Hasta la vista Quisiera resumir todo en un gesto O en un besos Firmado Gabriela Pero no puedo evitar decirte que te amé Como jamás había amado a nadie Y que siempre te seguiré amando Que cada noche Seguiré sintiendo tu abrazo cálido Que cada voz Me recordará tu acento caribeño Me vuelvo a mi pueblo Y desde allí pensaré en vos En Ené Y en ese deseado principito Y miraré las estrellas cada noche Para poder encontrar la mía algún día Ya no existe nuestro asteroide Ni existe nuestro sueño juntos Pero no estoy triste Estoy feliz De veras Feliz por vos y por Nené Por el bebé Con todo el amor de mi alma Gabriela Con todo este lío No hemos podido decorarle el cuarto a Ignacio No te preocupes Le dije a Betty que se encargara Va a poner un Moisés en mi cuarto Uy, 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 eso puede ser catastrófico, Nené Ay, no seas malo La oficina no la decoró tan mal Bueno, de todas formas No son ni los ositos Ni la pintura del cuarto Lo que interesa en estos momentos ¿Sabes qué? Lo más importante Y te lo dije ya una vez Es que me siento orgulloso Me siento orgulloso De que seas la madre de mi hijo Porque si hay alguien en este mundo Que puede ayudarlo a ser Alguien Alguien en la vida Ese eres tú Me abrázame, Iván Necesito que me abraces ¿Qué haces abrazando a mi mujer? Volverá a ser tu mujer, papá Después que dé a luz Por ahora simplemente es la madre de mi hijo Y por más que te duela en el hígado No me voy a separar de ella Ni un solo momento No pienso dejarla sola Ni un solo instante ¿Y vos qué decís, mi amor? Lo necesito Está bien Todo sea por cumplir La promesa que le hice a mi padre De que el apellido Mantelloni Iba a continuar Tengo que esperar tanto para ver a mi hija Ay, papá ¿Escuchaste al doctor que dijo Que mi nenén necesita tranquilidad? Pero yo soy el padre Me imagino que no la voy a poner nerviosa Bueno, calmando los nervios Que así no ganamos nada A ver si nos pasa como una amiga mía Que estaba esperando familia Resulta que la familia nunca llegó Y ella se quedó pobrecita solita De plantón en la estación de tren Betty Sí Hoy no estoy para aguantarte Prefiero averiguar cómo está mi hija ¿Qué le pasa a tu papá? ¿La espera lo puso en mal humor? Más rápido que mi enveno A demanda del divorcio ¿Sin leerla? Griselda, por favor Yo firmaría cualquier documento Con tal de librarme de este matrimonio Por favor, no me hables así Yo vine aquí para que nos peleemos No, no lo siento, disculpa Quiero que sepas que hablé con mi abogado Le pedí que constaran estos papeles Que no quiero absolutamente nada tuyo Ni los regalos del casamiento Ni siquiera las alianzas Bueno La mía no te la voy a poder devolver Ayer la tiré arriba Hubiésemos podido ser Tan felices juntos Si no te hubieses fijado en esa colegiala Pero me fijé La vida es así, Griselda Me fijé y no quiero hacerte daño Pero realmente ella me hace muy feliz Juan ¿Alguna vez me quisiste? Te hice una pregunta, contéstame Y yo te respondo que No tiene caso que nos sigamos torturando con eso, Griselda Entonces quiere decir que nunca me quisiste Quiero decir Que dentro de pocos días No va a haber nada entre nosotros Ni siquiera un documento Ni siquiera un acta matrimonial Nada Entonces vas a ser un hombre libre Y tú también vas a ser una mujer libre, Griselda Le deberías sonreír No Jamás voy a poder librarme de tus recuerdos Jamás Yo no sé cómo puede estar durmiendo estando a punto de dar a luz Yo estoy tan nerviosa que me comería los codos ¿Qué digo los codos? Los brazos enteros me comería Betty, estaba muy nerviosa y necesitaba estar relajada para el parto Está bien Mi chiquita Igual a la mamá cuando estaba por tenerla Papi, te quiere mucho, mi amor Y gracias a Dios está todo bien Yo le recé mucho a tu mamá Iba a estar con vos Iba a hacer fuerza con vos en cada pujo No se preocupe, don Goyo Se acabaron las pesadillas Se acabaron los misterios Cuando lleguemos a casa Le voy a pedir a papá que se divorcie de nene Y me voy a casar con ella Porque la amo Y le aseguro que Que la amo como nunca ha amado a nadie en mi vida Shh, cuidado Que el principito puede ponerse celoso Señora Mandilón Sí, tengo que llevarla a Obtetricia porque la partera quiere revisarla No, no, eh Yo no voy a dejar que usted se vaya de la casa ¿Qué sentido tiene que me siga quedando? Es por Iván, ¿no? No Es por mí No podría soportar que Nene y Iván estén juntos Es eso, ¿no? No tiene sentido que me quede en esta casa No, eso no Eso no es así Concepción tiene razón, Gabriela Te tenés que quedar en esta casa Concepción, ¿nos podrías dejar solos? Gabriela Tenemos que aceptarlo Es muy posible que Iván y Nene terminen juntos Pero nosotros tenemos una misión en esta casa que no podemos abandonar Tenemos que vengar a papá No tengo fuerzas ahora, Jorge Te pido que me entiendas Tal vez en el pueblo pueda averiguar algo más Necesito alejarme de aquí Juarros tiene una pista certera sobre el médico que hizo el acta de defunción, Gabi Por favor Ni siquiera te vas a despedir, Iván No, 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 no No, 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 no Te amo No puede ser que se la haya tragado la tierra No puede ser Bueno, está bien, estoy calmado ¡Le digo que estoy calmado! Bueno, discúlpeme Le pido por favor que si tiene alguna novedad Me la comunica enseguida Nadie la vio a Romina Nadie sabe nada de ella Ya aparecerá Tu hija es una caja de sorpresas Si le llega a pasar algo a Romina Lo vas a tener que pagar muy caro ¿Pero qué te pasa? Vos tenés la culpa de todo De todo Porque cambiaste los planes Es que pasó todo esto ¿Me entendés? ¿Sos vos el que nunca me va a entender? No, nunca te voy a entender Ahora resulta que mi mejor amigo es un cobarde Vos me prometiste que después del parto La ibas a matar a Nené ¡Me lo prometiste! ¿Y usted? ¿Qué demonios está escuchando? ¡No se atreva a gritarme! Quedate tranquilo Está al tanto de todo Estoy enamorado de esa mujer Y no puedo hacer eso No puedo ¿Y lo que le haces a mi hija? ¿Y lo que le haces a tu madre? ¿Se lo prometiste? ¿A las dos se lo prometiste? ¡No me presiones más! ¡No me presiones más! Nunca sentí asco por usted Nunca sentí asco por nadie ¡A las dos se le das! ¡No me presiones más! ¡No me presiones más! ¡No me presiones más! ¡No me presiones más! La que decía que yo te amaba La que sentía, la que cantaba Nuestra canción, la que bailamos muy ambritado Todo el verano enamorado Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando lo escuches y recuerdes me tenga cerca Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, cuando me vaya Quieres que vuelva Esta canción La que contaba nuestros secretos Como esa noche Que amé tu cuerpo Es mi regalo, amor, para que siempre, amor, para que siempre, amor, para que siempre, amor, cuando me vaya Chocho, el abuelo ¿Qué le parece? Pocoyo, yo le quiero pedir disculpas si alguna vez le hice daño Estoy seguro que más de una vez lo hice sentir muy mal con todas las cosas que pasaron con Nene Mire, Iván Yo no le puedo decir que me ha hecho el hombre más feliz del mundo, claro Pero es cierto que alguna vez Más de una vez sentí bronca por usted Pero eso ya pasó Hoy es un día especial para mirar para adelante Y eso es un bebé El futuro Me siento muy orgulloso de que mi hijo Tengo un abuelo como usted Mi hijo y mi hermano Y para mí es un gusto Que usted haya dejado de ser El engreído que era Ese que entraba a mi casa con cara de tanola reclara Como dice Tojanito Acabo de hablar con la partera y dice que viene para acá ¿Cómo que viene para acá? Sí Pero si acaba de ordenar El camillero, Dios mío Hace tiempo que quería escucharlo Creo que no voy a poder seguir su consejo ¿Qué consejo? De entregarme a la justicia Yo no soy carne de prisión No lo soportaría No me veo ahí No me veo Usted sabe que me duele perderlo Usted lo sabe bien Pero no puede seguir viviendo la mentira Se lo digo con todo el dolor de mi alma Pero Ya es tiempo de que sus hijos sepan toda la verdad Esta vez La van a saber Espere Por favor Abráceme Abráceme Usted es la única que sabe abrazarme Como lo hacía mi mamina Qué feliz que hubiese sido Con su bisnieto Sobre todo siendo hijo de Iván Que ella lo quería mucho Y yo me volví a loco de celos Lo sé Lo sé Usted no sabe ninguna de las caesonetas Que cantaba mi mamina Por Dios mía Por favor Iván Por favor Romina ¿Qué te pasa? Romina ¿Por qué tuviste que venir a arruinarlo todo? Iván ¿Por qué? Romina 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 Dame el arma Iván Dame el arma Dame el arma Dame un beso Solo un beso Quiero un beso Nada más Un beso Un beso Te quiero Iván Yo te quiero Iván Cuida a nuestro hijo Iván Cuida a nuestro hijo Decirle que yo soy la mamá ¿Sabes Iván? Iván te amo Iván Iván Ya pasó la pesadilla Ya pasó la pesadilla Ay Es una fecha muy particular Es una fecha muy particular Sí, sí, ya lo creo Así que los dos Qué casualidad de la vida Vamos a ser tíos pronto, ¿no? Más o menos Sí, yo voy a ser tía segunda Y vos tío postizo Y además voy a ser padrino Escúchame una cosa Dios mío ¿Cómo voy a ser? No sé, pero Yo tengo cosas que decirte Algo que no sé cómo decirte No sé si me entiendes No Yo entiendo perfectamente Que yo soy un hombre Mucho mayor que tú Pero Está bien, mayor Pero tampoco Digamos que es una relación Entre una hija Y su papá No, no, no Te veo como hija No, sí Y resulta que Yo lo que quiero que entiendas De una buena vez Que Yo me considero un buen tipo Y al mismo tiempo Tú Justamente tú Me resultas una muchacha muy simpática Sí, vos también A mí Mi problema Porque tengo un problema grave Con todo esto Que yo Huyo de todo lo que tiene que Que ver con compromisos Todo lo que es ataduras Todo lo que viene a ser presión Te lo digo por el caso De 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 Betty Sí, sí ¿Y? Otra vez la palabra Y Y quiero casarme contigo No, Martín Pero ¿Por qué no? Está bien Te sorprende decirte Quiero casarme contigo Así tan fríamente Pero la verdad Ahora no me digas que no Porque yo soy un hombre que No tengo problemas económicos Tampoco soy un tipo millonario Pero Estoy muy tranquilo Tengo una casa Tengo un perro Bueno, un perro Tengo una casa cómoda Vamos a vivir muy bien No, no No me quiero casar, Martín Yo tengo 20 años Y no estoy dispuesta A envolverme en un rollo así No, cuando estamos juntos La pasamos bárbaro Nos reímos mucho Te tengo que confesar que No me había dado cuenta Que me gustaban tanto Los gorditos No, pero Pero no No me quiero casar, Martín Es que ¿Sabes lo que pasa? Que Yo no quiero perderte No No me vas a perder Conquistándome día a día No me vas a perder ¿Y? Bueno, ya llegó la partera La está revisando Ay, estoy tan nerviosa Más nerviosa que el día Que tuve que recitar en el club Volverán las oscuras golondrinas Hoy no Piedad Sí, piedad Por favor, piedad Ah, vos también Contra mí Está bien, ustedes se la pierden No les pienso contar Cuando el presidente me vio Me dijo a esta chica Va a llegar lejos Va a ser una novia Betty, por favor No te enojes Estamos todos demasiado nerviosos No nos pongan peor ¿Sí? Julito, decí algo Sí, está bien Callate un poco la boca Betty, gracias Ya se despertó Tiene contracciones Cada cinco minutos Ahora la partera Le está midiendo la dilatación ¿Eso quiere decir que? Eso quiere decir Que ya viene Que ya su nieto Decidió salir al mundo Don Goyo ¿Novedades? Sí Que vamos a ser tíos Hola El médico me dijo Que te dieron Muchos medicamentos Para que te calmaras Romina Es tu papito El que te habla ¿Me escuchás? Por favor, Romina ¿Qué es lo que te dieron? Romina Mi bebé ¿El bebé? El bebé que me regalaste Sí, la... Nenita Mi querida Yo te la voy a traer Te voy a traer Todo lo que quieras Tranquila, mi querida Ya pronto vas a salir de aquí Palabra de papá Por favor, doctor Se terminó la visita Dejé las maletas En tu casa Estuve pensando Que no tiene sentido Esperar que nazca el bebé Para darme cuenta De lo que sentís, Iván Yo te amo No pensaba venir a decírtelo Las despedidas me ponen... Me ponen mal Y me hacen sentir estúpida Hasta te escribí una nota ¿Y qué novedad tenés? Hablé con el médico Tuve que presionarlo un poco Va a asustarlo Le canjé A seguir manteniendo Su identidad falsa A cambio de su testimonio Todos los caminos Conducen a Gervasio Manteloni Jorgito La cuestión ahora es No dar un paso en falso Algunas evidencias más Y presentamos el caso En la justicia Y a los periodistas En un año electoral como este No se van a querer mandar Ninguna trastada Muy bien, Daniel Lo tenemos Sí, sí Lo tenemos Pero Jorgito, cuídate No te olvides Que tu tío Me encargó tu asesinato Y ese cretino Si yo no cumplo Puede encargárselo a otro Gabriela Me gustaría que te quedara ¿Sabes? Después de todo lo que pasamos Sé que te va a hacer muy bien Y sé que Vas a estar muy feliz Al ver al principito Que me quede No, Iván No, sería Una locura ¿Cómo podés pensar Que me puedo quedar? ¿Que me quede para qué? ¿Acaso nene y vos Me van a nombrar La madrina de la criatura? Por favor No puedo No me puedo quedar Por favor ¿Que me quede para qué? Me tengo que ir Me quiero ir Necesito olvidar Que estoy hecha pelota Necesito olvidar Todo lo que vivimos juntos Mejor dicho Lo que yo viví Es mejor que me vaya ahora Prefiero recordarte así Y no verte perdido Para siempre Gabriela, por favor Cuando Cuando ese bebé Largue su primer gritito Vos y nenén Se van a dar cuenta De todo el amor Que hay entre ustedes Y yo no voy a tener No voy a tener Nada que hacer Ahí en el medio En el medio De esa historia Vos Todo el amor Que sentiste por mí Se te va a pagar Y Y yo no te puedo condenar ¿Por qué me ames? ¿Con qué derecho? Me hiciste muy feliz En serio No creas que me voy triste Yo creo que Que la felicidad Es la suma de De pequeños momentos felices Y vos me regalaste algunos Cuando Cuando venga toda esa época De la Navidad Y de las tarjetas Y de los brindis Yo me voy a acordar Yo me voy a acordar De esos momentos Porque fueron momentos Felices Muy felices Tú también Tú también me sentí muy feliz Me diste momentos muy felices Y me gustaría Me gustaría acompañarte Gabriela Pero No No es a mí A quien tenés que acompañar Gabi Hay algo que quiero decirte Y tal vez Este no sea el lugar Ni el momento Pero es algo que llevo por dentro Y me pesa Mi papá seguramente Sí, sí, lo sé Lo sé todo No te preocupes Cualquier prueba que haya Yo me voy a encargar De vengar la muerte de mi padre Pero Pero eso no tiene nada que ver Con lo que pasó entre nosotros No mezclemos las cosas No mezclemos ahora las cosas ¿Alguna novedad? No, su hermano no, nada ¿Vas a ir a la clínica? No, no Vaya usted Y yo me he quedado a cuidar a Julietita ¿Qué pasa, Concepción? ¿Qué pasa? ¿Algo te está pasando? ¿Algo te preocupa? ¿Qué te preocupa? No sé Es como Como un presentimiento ¿Por el bebé? No, no Dios me libre Me guarde No, no Por su padre Bueno, papá 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 ¿Se va a entregar a la policía? Su padre no va a soportar Estar encerrado En una celda No Por fuera Siempre parece fuerte Valiente Pero Por dentro Es una Una criatura Una criatura Desamparada Desamparada Me da terror Pensar en lo que puede hacer En estas circunstancias Está tan mal Tan melancólico Sí Sí, yo quise hablar con él recién Y me echó Sí Ni siquiera Habla de ese nieto Que deseo tanto Ese nieto Por el que Me echó a perder Lo poco que quedaba De esta familia No No, mi querido Si todos entramos En ese juego Incluso yo Pero yo se quedé ahí Parado como un pavote Bueno ¿Sabes qué? Mire Vaya cuarto de nene Ahí va a encontrar una bolsita Con todas las cosas Para la clínica Y se las lleva Hágame el favor ¿No? Y hágale compañía A su hermano Se me quedó Hacerle compañía A su padre Queridos hijos Siempre quise ser Un padre ejemplar Para ustedes Que estuviesen Orgullosos de mí Pero el destino No lo quiso Y ya no puedo Soportar más Esta mentira Guardar este secreto Que me tortura Yo Maté al padre De Gabriela Y de Jorge Pero esas No son las únicas Muertes que ordené Tu madre Reinaldo Y la madre De Iván Y Juan Cruz También murieron Por Orden mía Sé que jamás Me lo perdonarán Pero No espero eso de ustedes Quiero que alguna vez No me recuerden Como un asesino Sino como el padre Que les dio la mano Que les cantaba Cuando no podían dormirse O un abrazo Cuando tenían Una alegría Para compartir ¿Qué estás haciendo acá? Vengo de ver A la nena Estoy desesperado Por favor Gervasio Ayúdame A sacarla de allí No Maure No Te lo pido Por favor Gervasio Déjame solo Sí Así vas a quedar Solo Como un perro ¿Quién? Yo Yo Tengo a la mía mamá El que va a quedar Sin morirse Solo como un perro Vas a ser vos ¿A dónde vas? Al galpón Y no se te ocurra Seguirme ¿Cómo que se fue, Iván? Sí Fue su decisión Por favor Voy a buscarla Quiero verla Quiero hablarle Ella se jugó por mí Nene, ¿para qué te conté? Bueno, está bien Lo discutamos Se supone que yo debería estar con mi marido, ¿no? No Se supone que deberías estar con el hombre que te ama Y ese soy yo ¿Cómo sufrimos, Iván? Ahí viene Ahí viene ¿Quién? El camisero Pero este es el de verdad Derechito a la sala de partos Ay, ay, ay ¿Te vas? Me vuelvo a mi pueblo Buen viaje Yo también voy a hacer un largo viaje Ay, 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 ay Con todas las cosas que pasaron El destino no los deja separar Escucha una cosa Yo creo que este va a ser el único niño que nace en el mundo Ya con una gran responsabilidad No, te entiendo, Martín Es muy sencillo Dos y dos, ¿cuánto es? Cuatro, ¿verdad? Don Gregorio, escuche bien Ese va a ser Va a ser algo importante Va a ser el ruido para despertar a estos dos Porque, escuche Yo creo que Nene e Iván Son el uno para el otro Siempre vas a ser mi bebé Siempre vas a ser mío Aunque te roben Aunque te quiten de mi lado Siempre vas a ser mío ¿Eh? Mi chiquito, mi bebé Mi chiquito, mi bebé Y se ve a ser mi...? No, pero... ... ¡Gervasio! ¡Gervasio, por favor! ¡Abrí, Gervasio! ¡Gervasio! ¡Gervasio, si estás así por la pelea que tuvimos hoy, yo te prometo que me olvido de todo. No te voy a denunciar, te doy mi palabra de honor. Tu palabra de honor es pura basura. ¡Gervasio, no se quede ahí parado! ¡Batee la puerta, no se quede ahí como un idiota! ¡Abrí la puerta, Gervasio, y hablemos como personas civilizadas! ¡Por Dios! ¡No, Mauricio, no! ¡Llegó el momento, basta de palabras! ¡Ay, por favor! ¡Que Dios me perdone! ¡Por favor! ¡Ahí les dejo una carta donde les cuento toda la verdad! ¡No puedo condenar a Nene a este matrimonio maldito! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Perdón, mamá! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Y en su cuarto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Te amo, te amo. Te amo. Esta es nuestra madre Gerencia. Nuestra mejor Gerencia. Sí. Nuestra única Gerencia. Nuestra mejor Gerencia. ¿Qué te estoy diciendo? No, todavía no llegó el momento. No, no llegó. Tengo que conocer a mi nieto, ayudarlo a crecer, sacarlo derechito y mantenerlo. Eso tengo que hacer. Eso. Madre santa. Y el disparo. Se me escapó. Por suerte que se me escapó el tío. Tengo que seguir junto a mi mujer y a mi nieto. Vamos a hacer una gran fiesta para su bautismo. ¿Y en qué quedó su idea de entregarse a la justicia? La justicia. Ah, sí. Fue un momento de... ...depresión. Llamen al yesero. El disparo rompió el techo. No fumen más. No fumen acá, por favor. Betty, nadie está fumando. Ninguno fuma acá. ¿Ah, no? Ay, por favor, Betty, ¿por qué no te quedás quieta? No te das cuenta que nos alteramos. No te das cuenta de razón, tranquilo, un poco. Por favor, ¿qué pasa aquí? Parece una cancha de fútbol en medio de una clínica. Tranquilos. No, está bien, está bien. Ahí viene. Hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien, mi amor, estoy bien. Todo fue tan rápido. En un pujo y medio, ¡pum! Salió inactivo. Yo no quiero parecer odioso, pero Nené necesita descanso y tranquilidad, ¿sí? Sí. Yo también, hermanita. ¿Pues todo bien? ¿Pues todo bien? Todo bien. Iván, yo quiero estar con mi hija. Por favor, don Goyo. Usted no tiene que ni pedir permiso. Ahora puede estar con ella todo el tiempo que desee. Así es. En esta casa no se gana para sustos. Mire, usted mejor no hable, ¿eh? Porque de esos sustos usted es muy responsable. ¿Usted también cree que yo soy el culpable de lo que le pasa a mi hija? ¿Usted quiere que yo le conteste? ¿Usted quiere a su hija de la boca para afuera? ¿Cuántas veces le dije que estaba enferma, que había que internarla? ¿Y usted qué hizo? Nada hizo. Nada. Usted y todos en esta casa saben muy bien que el culpable verdadero es Iván. Él le destrozó el corazón a mi hija. Ay, por favor, ¿cómo se atreve a decir una cosa así, caramba? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque esa cara, si vieran Ignacio, es de lo más lindo. Todo salió muy bien. Ay, qué alegría. Sí, qué alegría. ¿Y la nena? ¿Dónde está la nena, Julieta? Julieta está con el señor Jorge. Está en el jardín de invierno. La nena comió como una condenada. Con Jorge. Así que es lindo. ¿Y papá dónde está? Tu papá fue a ver a su esposa. Se le veía muy feliz. Sí, sí. Está el chocho de la vida. Es lindo. Tenés que aguantar, Romina. Tenés que aguantar. No podés dejar que te asesinen. Tenés mucho por hacer. Mucho. Tenés que salir de acá. Y recuperar ese bebé. Sí, sí. Recuperarlo. No puedo. No puedo dormir. Porque cada vez que cierro los ojos... ...vuelvo a abrirlo para verlo, para mirarlo y mirarlo. Es que no puedo creerlo. No te hace pensar que todo esto que vivimos... ...es verdad. Que tener a Ignacio aquí enfrente... ...no te hace pensar que lo nuestro no es tan solo un sueño. Iván... ...yo sé lo que estamos sintiendo en este momento. Y no quiero que creas que... ...esto es una reconciliación. Porque no es así. Mi amor, ya. Ya, mi amor, ya. Ya, mi amor. Nena, yo no estoy diciendo que... ...que lo nuestro va a ser fácil de ahora en adelante. Yo sé que vamos a tener que luchar, que... ...pero por favor... ...vamos a intentarlo. No. Yo no quiero seguir, Iván. Entonces lo que me dijiste en la sala de parto era mentira. ¿No te acuerdas de lo que me dijiste? Me dijiste que me amabas. ¿No te acuerdas? Gracias, mi amor. Gracias por mi bambino. No te acuerdas de lo que me dijiste en la sala de parto. No te acuerdas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!